Pone punto final a esta agonía, a esta angustia que significaron los 10 capítulos en los cuales se cayeron literalmente a batazos, 16 imparables para la visita, 15 para los ganadores navegantes del Magallones que ahora han vuelto a complicar toda la estructura de la tabla de clasificación de este round robin sencillamente porque todos están igualitos con 4 y 4 cada uno Bueno, le está pues sin duda alguna pasándole factura, vean ustedes como la bola además pega en la lomita se la hace más difícil todavía, de cualquier manera no había ningún chance pero me refiero, los dos juegos anteriores del Caracas terminan pasándole la factura porque ya no tenían más bullpen, tuvieron que depender de un jovencito de un gran futuro, de una gran calidad pero de muy poca experiencia y aquí pues esa situación terminó siendo favorable para el Magallanes que pudo con un relevo inmenso de Atahualpa Severino lograr ese triunfo Atahualpa Severino, otra vez Juan Rincón hizo el trabajo y este batazo de Mario Lizón que le da el hit definitivo al equipo de los navegantes hizo el trabajo, el joven padrón le dieron el rol y mala suerte que fue hacia el medio del campo no pudo Luis Rodríguez y se terminó el encuentro, una experiencia grande para este joven pero y además pegó a la lomita y se vio un poco porque de la manera como la cual juega Kremlas le manda a jugar, estaba Luis Rodríguez casi en el medio del terreno así es, ahí no había ni siquiera, aunque no hubiera pegado tampoco era difícil porque Lizón corre muy bien Lizón corre bien y iba a tener que buscar la bola por allá y dar media vuelta pero a Meche ya la tenemos allá en el terreno, adelante Meche vamos a conversar primero con Pablo Sandoval Pablo, pues un encuentro que desde el principio estuvo bastante reñido por un momento Magallanes estuvo abajo se veía que los ánimos estaban bajando también junto con este encuentro sin embargo pudieron remontar y este encuentro pues al final terminó con la victoria para Magallanes con ese batazo decisivo de Mario Lizón ¿Cómo lo manejaron en ese momento? Mira, yo creo que el juego no se acaba cuando hace el lado número 27 y mira, y nunca nos hemos pervencido trabajamos fuerte, luchamos, inni tras inni, picheo tras picheo y mira, hicimos un buen trabajo para terminar este juego Con un juego que estuvo bastante parejo el pichón no funcionó en ambos lados por momentos determinados la defensa también se vino abajo para ambos bandos en ese sentido pues y considerando también cada uno de los bateores que tenían ustedes disponibles ¿Cómo fueron manejándolo allá adentro? porque como te decía, el factor anímico pareció que en algún momento los estaba afectando un poco Yo creo que lo más importante en el dogado nunca caímos y mira, trabajamos muy fuerte en el ánimo allá adentro dimos muchos batazos oportunos el picheo no estuvo muy bueno hoy mira, Severino hizo un buen trabajo relevante y yo creo que en verdad se lo merecía Pablo, el ambiente del Caracas Magallanes ya este pudiera ser el penúltimo que juega por lo menos en esta campaña no sabemos que pueda ser el próximo año pero lo que ha representado para ti bueno, encuentros tan vibrantes como este y una vez más pues se define en unas entradas extras Mira, contento, contento de estar Caracas Magallanes de nuevo yo creo que la adrenalina de los fanáticos toda la adrenalina de los peloteros no se compara con ninguna yo creo que en verdad momentos como este nunca van a ser obligables Muchas gracias Pablo Gracias a ti Pablo Sandoval, pues uno de los jugadores más valiosos de este encuentro manteniendo el ánimo dentro de ese clubhouse ha sido la clave para que ellos pues hayan podido también tener el mejor ánimo para cerrar este encuentro que fue definido por ese batazo de Mario Lizón espero las indicaciones de producción no se si Mario Lizón ya está listo esperamos un par de minutos no se si volvemos con ustedes a la parte alta mientras Mario Lizón está listo para conversar con él a propósito del cierre de este encuentro Así es Meche, importantísimo pues la opinión allí de Pablo Sandoval con ese batazo que fue vital sin duda en este encuentro ese cuadrangular con las bases llenas que volvió a la vida al equipo de los navegantes que le dio pues el entusiasmo y le dio la situación de que podían ganar el juego a pesar de que no le había ido bien a su pitcher abridor Ya está Lizón con Meche arriba Meche, adelante Lizón que bueno ya recibió la felicitación por parte de sus compañeros Mario un turno pues importantísimo para ti el turno de oro y pudiste conectar ese batazo pues que era lo que esperabas en ese momento Mira, recto todo el tiempo de verdad que me vine mentalizando apenas Reyes se envasó sabía que Andy iba a tocar y si Andrew no se envasaba Sandoval no lo iban a pichar Mira, paciencia, mucha paciencia de verdad que lo más importante es mantenerse positivo ha sido un poquito difícil conseguir turno en este momento por la calidad del aino que tenemos y cuando sea que tengan la oportunidad tratar de hacer lo mejor posible ¿Cómo manejar la presión en situaciones como estas? Cuando sabes que Magallanes necesita de las victorias esta es una victoria importantísima para ustedes para meterlos sobre todo anímicamente nuevamente en este campeonato y todo pues se muestra bastante parejo ya Caribe ganó allá en Puerto de la Cruz hoy ganan ustedes y esto entonces queda nuevamente igualado cuatro victorias, cuatro derrotas para todos los equipos Sí, mira, la verdad que todos los equipos son muy parejos como tú lo has dicho el nivel que se ha presentado este año es bastante bueno Mira, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo contamos con un equipo lleno de grandes ligas y con un bullpen bastante armado lamentablemente el bullpen ha tenido un poquito de problema estos días pero se van a ajustar aquí todo el mundo se va a ajustar y todo el mundo va a hacer el poquito que le toca y vamos a tratar de conseguir llegar al final Muchas gracias Mario, felicidades por la victoria de hoy Muchas gracias Mario Lizón, pues el batazo de oro lo ha dado él para sentenciar esta victoria a favor del equipo turco pues la segunda victoria consignada ante los Leones del Caracas en toda la campaña la primera en estas instancias de round roll una victoria importantísima para Magallanes para meterse nuevamente anímicamente como ya lo he dicho antes y esto lo digo precisamente porque antes de iniciar el encuentro tuve la oportunidad de conversar con algunos jugadores magallaneros y ellos comentaban pues sentirse un poco bajos en cuanto a ánimo se refiere sin embargo esto cambia completamente la historia porque se van mañana a Caracas con un panorama distinto con haber ganado este encuentro acá la noche de hoy para irse mañana entonces con un nuevo aire y buscar esa victoria en el parque de la ciudad universitaria me despido de la transmisión vamos a regresar con ustedes a la parte alta Además, mañana van de nuevo contra el Caracas y van con Carlos Zambrano ahí está el más valioso Mario Lizón y lo que significa la lesión de un pelotero como Juan Rincón hace pues que entre Mario Lizón y es a la postre el que se convierte en el pelotero más valioso con ese hit y esa carrera empujada el más valioso de Gatorade Ciencias pasión y evolución Bueno, cuando Mario Lizón no pensaba que iba a jugar el día de hoy le dan la oportunidad, da el hit y va a ser importante Lizón ante las ausencias que pueda tener el equipo de Magallanes lo que pueda hacer después que se vayan esos peloteros Así es, hasta el 16 y el 17 van a estar Pablo Sandoval y el Luis Sandro tenemos allí la pizarra con Pepsi, refresca tu béisbol refrescalo todo con Pepsi Caracas 10 con 15 imparables y un pecado Magallanes con 11 carreras, 15 hits y dos errores ganó Severino, perdió padrón y Mario Lizón, jugador más destacado de esta jornada del día de hoy ¿Es necesario poner la pizarra? No, bueno, lo puede decir la gente de BBVA Provincial que te ofrece las tarjetas de crédito con el logo de tu equipo favorito Solicítala ya para que lleves esa emoción que sientes a todas partes 4 y 4 para Leones, Águilas, Cardenales, Garibes y Navegantes Vea la diferencia nada más Esto continúa mañana desde Puerto La Cruz desde el Estadio Alfonso Chico Carraquel todo nuestro equipo ya está sencillamente esperando la orden para que Cardenales de Lara y Caribes de Anzuategui se midan en ese hermoso parque anzuateguense Tenemos una confrontación mañana entre los equipos que están en el primer lugar Así es Así es, mañana habrá dos punteros seguramente Marcador final Navegantes del Magallanes 11 Leones del Caracas 10 en un total de 10 capítulos que se jugaron acá en el José Bernardo Pérez de Valencia A nombre de nuestro equipo técnico de gran aporte y que gran calidad sencillamente le imprime a estas transmisiones Meche Celta Carlito Feo John Carrillo Alejandro Freire Luis Enrique Sequera les invitan para que mañana estemos en contacto nuevamente porque desde Puerto La Cruz estaremos disfrutando de ese choque importantísimo entre Cardenales de Lara y Caribe de Anzuategui amigos de toda Venezuela muy buenas noches y no y no 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 ¡Gracias!